He estado en Caneto, en Huesca. Quedó abandonado hace 60 años por la construcción de un embalse y ha pasado de no existir a tener 50 habitantes y una escuela. ¡Pueblo de Caneto! ¡Ya hemos llegado! Pues ya estamos todos. Hubo gente hasta el 1960 y pico. 68, 69... ¿Y por qué se vacía un pueblo? Pues ahí hicieron el pantano, eso lo expropiaron... O sea, que la construcción de una presa mató a este pueblo. Sí, y varios de la comarca. Y en el 86 se consiguió una cesión y se empezó a rehabilitar. ¿Qué os llama a dejar la civilización por veniros y restaurar unas ruinas? Un poco un apunto de locura y tiene una parte así muy dura todo esto, pero tiene una parte... Estas tardes, por ejemplo, cuando sale el sol y estás por aquí, pues es todo muy agradable. La red eléctrica no llegaba. Al venir aquí hubo que tener un poco de vista y al final pensamos que la autosuficiencia era una muy buena idea en estos sitios. Habéis hasta reconstruido la ermita original. Sí, con fondos públicos de... A ver... ¡Madre mía! ¡Ando! Desde luego la Virgen es más bonita que el ex-homo ese famoso. Sí. Fede, ¿quieres entrar a ver una casa rehabilitada? ¡Hala, vamos para arriba, Alex! Me gusta calentarme con leña, me gusta que la luz sea solar. Como veis, tele no nos falta, pero... ¿Qué canal ves en la tele? No, vemos casi... ¡Hija, cuatro, cuatro, di cuatro! Cuatro. Muy bien, muy bien, estupendo, Elía. Y en mitad de un pueblo de 56 personas, ¿de repente nos encontramos con una...? Estupa. ¿Y esto qué hace aquí? Pues mira, hay un grupo de vecinos que son simpatizantes con el budismo y decidieron hacer una estupa. ¿Caneto es un pueblo pintoresco? Sí. Bastante. Vamos a ver, Eli, ¿y esto qué es? ¡Uy, que para qué me da con la puerta! Esta fue la primera casa que se arregló en Caneto. Ahora somos 12 viviendas. Bueno, pues hoy hay crema de calabaza. Pues nada, Alex, deja la cámara que nos ponemos a cenar. ¡Adiós, queridos! Pero bueno, ¿qué cocina más grande?